Que hay unas exigencias de trato también especial para Cádiz. Exigimos, y así vamos a hacer un llamamiento, un mayor compromiso de nuestros políticos y de nuestros gobernantes, políticas especiales que amortiguen la situación y que apuesten realmente por un futuro. Que no solamente incida en el problema del desempleo juvenil, sino también en el de los parados de larga duración de más de 35 años. Y un plan de inversiones específico para Cádiz que garantice el futuro de los gaditanos y gaditanas con la posibilidad de tener un empleo digno el día de mañana.